Muchos te conocen, quizá algunos no, y por eso me voy a permitir leer unas pinceladas de tu amplísimo currículo, ¿verdad? Y escoge nada más unas cuantas cosas. Bueno, historiadora, ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la propia institución. Ha impartido cátedra en universidades extranjeras, la Universidad Autónoma de Madrid, la de Externado de Colombia y la de California en Estados Unidos. Desde luego ha dirigido instituciones académicas como el Acervo Histórico Diplomático Genaro García, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, recientemente festejado por sus 70 años de existencia y fue embajadora de México en Colombia y presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Presidenta de la Asociación de Especialistas sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio y miembro correspondiente extranjera de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador desde el año 2020. Bueno, los libros no los puedo citar porque se nos iría toda la conferencia, ¿verdad? También quien quiera entrar a tu propio sitio en internet, porque tú tienes un sitio pues ahí, ahí pueden enterarse de todos los libros que has escrito, en fin, toda una trayectoria tan larga, tan reconocida en México. Y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias por estar con nosotros, por la generosidad con que siempre nos has apoyado. Y pues adelante con el tema que lleva por título La Iglesia durante el Segundo Imperio Mexicano. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, siempre para mí es un gusto, un placer estar en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. También agradezco las palabras de mi querido amigo y colega, el doctor Manuel Ramos. Y bueno, pues me voy a permitir compartir con ustedes una presentación en PowerPoint. Y pues un gusto he estado viendo los saludos de muchas de las personas que nos acompañan. Me da mucho gusto que nos encontremos en este interesante ciclo de lo que realmente pues es un tema capital para la historia de México. No solo para la historia política, sino para la historia cultural, desde luego, que son las relaciones Estado-Iglesia en este recorrido que se ha hecho desde pues la conquista hasta el, se va a llegar hasta el siglo XX. Y a mí me toca pues ver de la parte del siglo XIX, este momento que fue un parteaguas en la historia mexicana porque pues fue cuando se resolvió la dicotomía México-monarquía o república y se estableció un Estado laico. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Pio IX, que era la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa, y al archiduque Maximiliano de Habsburgo, designado como emperador de México. Para entender cuál es la importancia de la participación de la Iglesia en materia política y sus relaciones con el Estado y en particular, desde luego, con el Estado mexicano, pues nos tenemos que remontar hasta los orígenes del cristianismo, cuando se va a dar la conversión del Imperio Romano a la religión cristiana. Y se va a dar primero pues una mayor gobernabilidad en cuanto a que con los conceptos religiosos se promueve la obediencia y la negación. Y en los inicios de esta conversión que se da pues a partir del 312 de nuestra era, primero la Iglesia vivirá conforme pues al derecho romano, pero poco a poco se va a dar una mezcla de los asuntos jurídicos y los religiosos, de la legalidad y la moralidad, del delito y el pecado. Y al crecer la fuerza de la jerarquía eclesiástica, pues va a disputar el poder temporal a los propios emperadores. Bueno, fue Constantino el que realizó este proceso de cristianizar al Imperio Romano. Y después fue Gelasio I en el siglo V, como vemos en la siguiente lámina, el que empieza a argumentar que así como una mano no puede tener dos espadas, por eso se llama la ley de las dos espadas, pues que tampoco el emperador tiene por qué tener una autoridad sobre la iglesia cristiana. Y entonces pues se va a empezar a dar esta disputa entre el poder, perdón, espiritual y el poder temporal. Primero los emperadores eran los que convocaban a los concilios, pero poco a poco se va a fortalecer la idea de que el poder temporal no tiene por qué estar sometido al poder. El espiritual no debe estar sometido al temporal y entonces vendrá un largo periodo de la que se llamó la querella de las investiduras que vemos en la siguiente lámina. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la disputa por el poder entre el emperador y el papa. Pues esta larga querella de las investiduras se va a dar desde el siglo undécimo hasta el siglo decimosegundo, hasta que poco a poco el papa vaya cobrando mayor fuerza y autoridad sobre los gobernantes. Este proceso va a culminar cuando el papa Borgia Alejandro VI va a ser el que haga mediante las bulas alejandrinas la división del cuarto continente encontrado por Colón cuando llega a las islas del Caribe entre los españoles y los portugueses. Él traza una línea imaginaria dejando al este lo que correspondería a Portugal y al oeste lo que correspondería a España. De esta forma la casa de Braganza va a tener Brasil y los gobernantes de España el resto del continente. Y esta decisión del papa Alejandro VI va a ser aceptada por los gobernantes tanto de España como de Portugal mediante la firma de los tratados de Tordesillas. Entonces a partir de ahí la iglesia va a tomar pues una fuerza moral y política por encima de los gobiernos católicos porque ya en ese momento se ha dado la ruptura de pues las iglesias cristianas y ya tenemos a la iglesia católica. Y justo en la cohesión, la formación del Estado español se va a dar una unión en torno a la religión católica. Hay que recordar que bueno pues 700 años estuvieron los cristianos luchando en contra de la dominación musulmana. Inclusive fueron eximidos de ir a recuperar los santos lugares en las cruzadas. Y entonces el Estado español se va a cohesionar en torno a la religión católica cuando finalmente triunfa la reconquista expulsando a los musulmanes y a los judíos. Y se establece el tribunal de la inquisición para que no haya ninguna idea contraria al dogma católico. Esto va a llevar a la cultura de la religión única sin tolerancia de ninguna otra que es la que se va a establecer con la conquista española en nuestro país. Ahora esta alianza entre la iglesia y el Estado, como vemos en la siguiente lámina, se va a sellar por medio de un concordato entre los reyes de España y el pontificado que va a convertir a los reyes de España en los patrones de la iglesia en su territorio y todos sus dominios y por lo tanto el virrey de la nueva España, la España de América, única posesión española que lleva el nombre de su metrópoli, por eso era la joya más preciada de la corona española, pues va a ser el vicepatrono de la iglesia católica en los territorios. Esto es muy importante porque va a permitir que se dé una mezcla todavía más consolidada entre los asuntos políticos y los religiosos, los eclesiásticos y los civiles. Y de esta forma se legitima la conquista de las tierras americanas y pues el control de todos sus habitantes, de los pueblos originarios, porque se les va a evangelizar, o sea, se les va a imponer la religión única y verdadera. Y esto pues es una alianza que es tanto del orden religioso para establecer a una religión única, la católica, sin tolerancia de ninguna otra, como también implicará una alianza política entre el Estado español y la iglesia católica. Cuando viene la independencia de México, pues va a darse una discusión que va a ser muy importante a todo lo largo de la primera mitad del siglo XIX hasta el imperio de Maximiliano, como ahora veremos, de que el patronato de los reyes de España sobre la iglesia católica es un derecho del Estado. Esta es la posición que van a mantener, pues, no solamente los gobiernos de México después de la independencia, sino el propio Maximiliano de Habsburgo. Y la iglesia señala que no es un derecho del Estado, sino es una concesión. Una concesión que el Papa otorgó a los reyes de España para realizar la conquista y la evangelización de los habitantes de América, pero que no estuvo dispuesta a otorgar a los gobiernos mexicanos. Y ahí empieza, pues, el conflicto entre el Estado y la iglesia, que es el tema de nuestro ciclo. Y, pues, vamos a tener entonces que la iglesia condenará a la insurgencia, como vemos en la siguiente lámina. Porque, como aliada de España, pues, no acepta esta insurgencia, esta insurrección en contra de los reyes legítimos del imperio. Y va a usar, pues, el arma más poderosa que puede tener la iglesia, que es la excomunión. La primera excomunión a Hidalgo, iniciador, como ustedes saben, de la gesta insurgente, la va a hacer su antiguo amigo, con el que intercambiaban los ejemplares prohibidos de la enciclopedia. Ya saben que hasta la fecha, cuando se prohíbe una lectura, pues, se convierte en la lectura más demandada. Entonces, los ejemplares de la enciclopedia de la Ilustración francesa circularon, aunque estaban prohibidos por la Inquisición, circularon clandestinamente. Y, pues, Abad y Queipo había tenido una vinculación intelectual con Hidalgo, pero cuando Hidalgo decide tomar las armas y llamar a la independencia, pues, Manuel Abad y Queipo es el primero en que lo excomulga. Y por ahí, alguna colega ha dicho que, bueno, pero que no, esta excomunión no tenía valor porque no estaba consagrado todavía Abad y Queipo. Pero, por si hubiera cualquier duda al respecto, pues, la excomunión es ratificada por el arzobispo Francisco Javier Lizana y Beaumont y todos los obispos. O sea, no solo Hidalgo, sino todos los insurgentes. La insurgencia en sí estaba condenada porque, pues, la iglesia, la jerarquía eclesiástica que tenía que mantener esta alianza que tenía con la corona española. Y, bueno, ahí les puse, habrán visto que en todas las láminas les pongo los epígrafes para que conozcan ustedes textualmente lo que dicen los documentos, no lo que, nada más lo que digo yo. O sea, después de haber dirigido el Archivo General Estrada de la Cancillería y el Archivo General de Naciones, no entiendo a ninguna historiadora e historiador que no cite sus fuentes y que no vea las fuentes de primera mano. Entonces, ahí verán ustedes lo que dice Lizana y Beaumont que compara a Hidalgo con el anticristo, le llama ministro de Satanás, y la respuesta de Hidalgo que era un cura heterodoxo que ya había tenido problemas con la Inquisición porque, como les digo, pues, leía los textos prohibidos de la Ilustración Francesa y en sus sermones hizo declaraciones tan, pues, revolucionarias, tan heterodoxas o temerarias, como le quieran ustedes llamar, como que Santa Teresa padecía de alucinaciones por exceso de ayuno o que el infierno estaba en este mundo. Entonces, pues, lo llamaron a cuenta, ya lo traían entre ojos los señores de la Inquisición, pero Hidalgo logró salir avante de estas llamadas de atención y después, pues, sí, se va a unir, bueno, no solo se va a unir, primero lo había invitado el criollo, el militar criollo Allende, pero Hidalgo lo va a rebasar, Hidalgo va a resultar, pues, el que tenga el carisma y el liderazgo, cosa que le va a costar muy caro a Hidalgo porque después el propio Allende lo toma prisionero, en realidad Hidalgo solo mantuvo el liderazgo de la lucha cuatro meses. Fue ejecutado a los diez de haber iniciado el movimiento, pero fueron cuatro meses los que tuvo el liderazgo y en esos cuatro meses, pues, hizo cosas increíbles. Va a abolir la esclavitud, va a suprimir las castas, va a desatar una revolución popular porque llama a todos los habitantes, a los indígenas, los mestizos, todas las castas, y va a abolir la esclavitud por vez primera en el continente americano. Solamente se había abolido antes en Haití, en 1804. Entonces va a despertar toda esta conciencia en todas las clases sociales, cosa con la que no estaba de acuerdo Allende, que quería organizar ejércitos como los que se organizaron en Sudamérica, quería, pues, seguramente le hubiera gustado ser un Simón Bolívar y tener grandes batallas, pero al desatarse una revolución popular toma otro camino el movimiento independentista de México que no tomaron los otros movimientos de nuestra América, como diría José Martín. Entonces, pues, Hidalgo no puede hacer todo lo que se proponía, establece un gobierno, el primer gobierno insurgente en Guadalajara, saca a Fernando VII la efigie del Palacio de la Audiencia, nombra dos secretarios, un embajador para que vaya a negociar un tratado de alianza con Estados Unidos, pero finalmente, pues, Allende lo toma prisionero, pensó en asesinarlo, pero, pues, se lo llevó al norte y ahí los agarran los realistas y los ejecutan a los dos. Y, pues, el movimiento quedará en manos de Morelos, que lo llevará a su culminación con la primera constitución del país, pero después de cinco años también va a sucumbir, lo van a ejecutar y quedarán cinco años más de resistencia. O sea, la guerra insurgente duró 11 años y después habrá 15 años más en los que sufrirá la amenaza de reconquista de España, que no aceptó la consumación de la independencia, que negoció Iturbide con el insurgente Guerrero y que después aceptó el representante del gobierno liberal español, Juan O'Donohú. Pero veamos la participación de la iglesia en la consumación del proceso independentista y, bueno, pues, justo estamos en el mes patrio en donde se recuerdan todos estos hechos que dieron pie al nacimiento de México. Recordarán ustedes que, pues, todos los movimientos independentistas de las dominaciones, los dominios españoles en América se desataron por la crisis de la monarquía española. Cuando, pues, los nobles españoles no estaban de acuerdo con Manuel Godoy, el ministro de Carlos IV, y entonces vino el motín de Aranjuez, Manuel Godoy llegó a pensar en traerse a Carlos IV a gobernar en la Nueva España, así como se habían ido las Braganza a Brasil, pero, pues, el motín del Aranjuez lo detiene, ahí le arrebata el trono a Carlos IV Fernando VII y entonces, esto es muy importante decirlo porque a veces no se sabe, y ahí están los documentos, entonces, Carlos IV le pide a Napoleón I que él resuelva el problema y entonces, pues, Napoleón I los llama a Bayona, ahí hace que Fernando VII le regrese el trono a Carlos IV, Carlos IV se lo da a Napoleón I y este pone a José Bonaparte en el trono de España. Los afrancesados, pues, aceptan este, a la carta, la primera constitución que tienen los españoles, que es la carta otorgada de Bayona, pero los otros se oponen al dominio francés e inician lo que ellos llaman en su historia la guerra de independencia. Ahí Hidalgo les dice que por qué ellos no querían que los franceses los gobernaran y querían seguir gobernando a los americanos. El hecho es que después cuando cae Napoleón I, pues, regresa Fernando VII al trono de España y resulta que lo primero que hace es derogar la constitución liberal que se había dado por las cortes españolas en su ausencia. Pero esto tiene graves problemas porque hay un grupo de liberales que se oponen a esta decisión y finalmente en 1820 hay un levantamiento de Rafael de Riego que tenía tropas para venir a someter concretamente a los independentistas argentinos y en lugar de venirse a América se levanta en armas en contra de Fernando VII obligándolo a restablecer la constitución liberal. pero además se restablece con la supresión de la Inquisición. Esto va a tener pues un efecto pues muy importante en la Nueva España donde el canónigo Matías Montiagudo y el ministro de la Inquisición José Tirado pues planean invitar a Fernando VII a que venga a gobernar a México sin constitución pero para que esto suceda pues se tiene que pacificar al país ya quedaban pocos focos insurgentes porque después de 11 años de lucha al ser ejecutado Morelos pues la mayor parte de los grupos insurgentes o fueron pues sofocados por el ejército realista que había recibido refuerzos de España o bien aceptaron el indulto pensando que la causa de la independencia ya estaba perdida entonces ante esta situación pues cuando piensan en invitar a Fernando VII consideran que es urgente pacificar al país y acabar con los pocos focos insurgentes que quedan de los cuales era preocupante el de Guerrero porque estaba cerca del puerto de Acapulco como ustedes saben el puerto más importante en el Pacífico entonces se pide al virrey que designe Agustín de Iturbide que estaba sin ninguna función porque había sido acusado de malos manejos y se le había retirado el mando y entonces se vuelve pues a poner al frente del ejército realista del sur y trata de acabar con Guerrero pero no lo logra porque pues Guerrero había sido arriero era un personaje que conocía la sierra de el estado que hoy lleva su nombre pues como la palma de su mano entonces era imbatible ahí y ante esta situación pues Iturbide decide negociar con él negociar la paz y entonces surge el plan de independencia de la América septentrional el plan de iguala o trigarante verdad ahí están los colores de nuestra bandera el verde es la independencia el blanco es la religión católica sin tolerancia de ninguna otra y el verde es la unión de los antiguos realistas y los insurgentes entonces este plan logra un gran éxito todo mundo quería ya que acabara la guerra después de 11 años entonces prácticamente todos los realistas se unen al ejército trigarante con excepciones que se quedan en San Juan de Ulúa hasta 1825 y vendrá un intento de reconquista en 1829 y se reconocerá la independencia y firmará la paz con México hasta 1836 pero en este escenario y ante el desconocimiento de la corona española de los tratados de Córdoba pues Iturbide fue proclamado Agustín primero y ahí la iglesia católica pues tuvo un papel como ustedes ven predominante primero para que fuera designado Iturbide para sofocar a los focos insurgentes del sur del país y después para la coronación de Iturbide que se lleva a cabo en catedral con la presencia de los obispos el primer imperio pues como recordarán ustedes fue un fracaso duró escasos diez meses y él cayó porque pues los borbonistas estaban en contra de que no se hubiera hecho una invitación formal a Fernando séptimo o a cualquiera de los miembros de su casa dinástica y los antiguos insurgentes pues eran republicanos y Iturbide los encarceló luego disolvió el congreso y entonces su propio ejército se levantó en su contra pidiéndole que restableciera al congreso y ya lo restableció para renunciar y qué pasa después con la posición de la iglesia frente a México pues la alianza de la santa sede con España va a hacer que tres papas sigan condenando la independencia y llamando a los mexicanos a la lealtad que deben a Fernando VII Pío VII León XII y Pío VIII y pues incluso se emite por Pío VII una encíclica que condena todos los movimientos rebeldes en América y después hay otra encíclica también que se refiere que se manda a todos los arzobispos y obispos para que se acabe con el movimiento sedicioso y finalmente se condenó a los gobiernos independientes de América y se siguió llamando a que volvieran a la lealtad que debían a Fernando VII esto va a cambiar con Gregorio XVI antes hubo muchísimos problemas porque los papas que no reconocían la independencia pues resulta que querían nombrar obispos impártibus los obispos impártibus eran los obispos que se mandaban a tierras infieles entonces los propios clérigos mexicanos protestaron porque pues México no era una tierra de infieles finalmente con Gregorio XVI se nombraron obispos titulares y cuando muere Fernando VII en 1833 va a empezar la negociación de España para firmar la paz con México y reconocer su independencia y al mismo tiempo pues lo va a hacer su aliada la Santa Sede y tanto España como la Santa Sede reconocerán la independencia en 1836 en los gobiernos pues de México no voy a hablar de porque no es ahorita nuestro tema los que eran partidarios de la monarquía los que eran partidarios de la república que existieron durante todos estos años la caída del primer imperio no acabó con el monarquismo se pensó que Iturbide había caído por ser un improvisado no ser miembro de una casa dinástica y no estar preparado para gobernar por lo que había que establecer un imperio con un monarca de verdad y ese monarca pues solamente estaba en las casas dinásticas europeas y cuando viene pues la con gran fuerza el monarquismo será después de la guerra que Estados Unidos infligió a México y le quitó más de la mitad de su territorio entonces cobra una gran fuerza el monarquismo tampoco voy a referirme a las diferencias entre los republicanos federalistas y centralistas sino simplemente a los proyectos liberales y conservadores en las sociedades de todos los tiempos hay quienes son partidarios de los cambios y quienes son partidarios de la permanencia en los conservadores tenemos a dos figuras centrales Lucas Alamán que fue el gran ideólogo del conservadurismo mexicano y Pelagio Antonio Labastida y Dávalos que se convirtió en el líder de los conservadores monarquistas y clericales a la muerte de Lucas Alamán y que será el interlocutor de Maximiliano y por otra parte pues tenemos primero al ideólogo José María Luis Mora de el liberalismo y a Benito Juárez que continuará no solamente con las ideas liberales de 33 sino quedará un paso más allá para suprimir al estado confesional se llama estado confesional cuando los estados tienen una religión oficial y no toleran ninguna otra como fue el caso de México durante medio siglo el primer medio siglo de la vida independiente del país los gobiernos mexicanos todas las constituciones las dos federalistas las dos centralistas el reglamento provisional del primer imperio todos establecieron un régimen confesional esto es solamente había una religión sin tolerancia de ninguna otra la diferencia entre los proyectos de nación de los conservadores y los liberales pues es que desde luego los conservadores querían que permanecieran las estructuras novo hispanas el estado confesional eran partidarios de una monarquía o si se establecía una república que esta fuera unitaria la participación política de la iglesia y del ejército la estabilidad política esto lo querían todos eran partidarios de la industrialización Alamán creó el banco de la bio para iniciar la industrialización del país consideraban los bienes eclesiásticos sagrados y querían que continuara la sociedad estamental de fueros y privilegios que la iglesia siguiera teniendo el monopolio educativo y cultural y que las instituciones pues sociales estuvieran en sus manos los liberales querían un cambio de estructuras suprimir los atavismos coloniales afirmar la soberanía del estado una república federal estabilidad política un estado laico la supresión del estado estamental que la iglesia y el ejército se sometieran a la autoridad civil que circularan los bienes de manos muertas esto es en manos de la iglesia eran partidarios obviamente del liberalismo económico que circulara la riqueza que hubiera pequeños propietarios igualdad ante la ley la creación de una clase media instituciones sociales a cargo del estado y libertad de cultos y de enseñanza establecimiento de la enseñanza laica y la integración de las comunidades indígenas vinieron primero una primera reforma que intentó en la siguiente lámina la intentó Gómez Farías y contó con el apoyo de José María Luis Mora y desde luego y esto fíjense que es muy importante porque es una mezcla con lo que quiso hacer Maximiliano Maximiliano va a unir la idea de monarquía y de reforma liberal porque resultó que Maximiliano era liberal y tomó algunas reiteró algunas cosas que habían hecho los liberales de la primera reforma como era el ejercicio del patronato como un derecho del estado soberano y también otros temas que retomó de la segunda reforma juarista los reformistas de 33 consideraban que los clérigos podrían seguir llevando el registro de la ciudadanía pero en tanto que funcionarios públicos esto también lo va a establecer Maximiliano querían la secularización de manos muertas misma que ratificara Maximiliano y la supresión de la coacción civil para el cumplimiento de votos religiosos clausuraron la universidad pontificia crearon pues seis escuelas de estudios superiores pero surgió pues la rebelión ahí se unieron el clero y el ejército y al grito de religión y fueros pues se pidió que viniera Santana al gobierno y este puso al obispo Juan Cayetano Gómez Portugal como ministro de justicia y él derogó toda la reforma liberal después se dieron leyes reformistas cuando triunfa la revolución de Ayutla en contra de Santana se acaba la era santanista y empiezan a hacer reformas moderadas como la ley Juárez que suprime la posibilidad de que los tribunales eclesiásticos y militares ventilen delitos del orden común como la ley Lerdo que hace que circulen los bienes de las corporaciones eclesiásticas y civiles exceptuando lo que se necesita para el culto y los terrenos ejidales sin embargo también hay una gran oposición y otra vez el grito religión y fueros hace que se levante un movimiento armado que va a presidir el conservador Antonio Aroita Marís financiado por el obispo de Puebla que en ese momento es Pelagio Antonio La Bastida y Dávalos con su brazo derecho que era Francisco Miranda fue tan ostensible el financiamiento de este levantamiento armado que el moderado de Comón Fort que estaba entonces en el gobierno pues intervino por vez primera los bienes del clero en este caso del obispado de Puebla déjenme decirles que Pío Nono que es el papa que hizo el dogma de la infalibilidad pontificia y otras medidas muy radicales va a condenar en un consistorio secreto las leyes Juárez y Lerdo así como los artículos que se estaban haciendo para la constitución Juárez sostiene una polémica con Clemente de Jesús Munguía obispo de Michoacán y le hace ver que en ninguna manera de ninguna manera se están tocando dogmas de fe puntos de la religión y que lo único que quiere la ley Lerdo perdón la ley Juárez es la igualdad de los derechos que estaba desnivelada por los soberanos estas leyes se incorporan a la constitución de 1857 y esta constitución va a ser el detonador de la guerra civil que conocemos como guerra de reforma de los tres años porque es condenada por la iglesia y se excomulga ipso facto a todo aquel que jure la constitución y que fue lo terrible que tuvo esta constitución para la iglesia pues que no se establecía por vez primera la intolerancia religiosa por lo tanto pues si no estaba prohibida quedaba implícitamente permitida además se facultó al estado para legislar en materia de culto por ejemplo de culto externo cuando se iba a hacer una peregrinación esto llevó a la guerra más sangrienta que vivió el país después de la independencia y pues lanzaron toda la jerarquía eclesiástica un manifiesto en contra de la constitución aquí les puse un párrafo señalando que esta constitución es contraria a la doctrina de la iglesia y por lo tanto pues la condenan y excomulgan aquí en la jura en medio de la propia guerra civil se dan las leyes de reforma que van van a ser desde luego más radicales que las leyes reformistas que se habían dado antes de la constitución como vemos en la siguiente lámina fueron cuatro leyes y cuatro decretos después ya hasta 61 se da la ley de instrucción pero se nacionaliza los bienes de la iglesia ya no se van a poner en subasta pública como se iban a poner en las leyes de secularización sino que van a pasar a ser propiedad de la nación y en el manifiesto justificativo se establece que la iglesia ha maquinado en favor de sus privilegios y que con sus recursos ha apoyado la lucha armada y que por esa razón se están nacionalizando los bienes de la iglesia se establece la ley de matrimonio civil y registro civil en donde se separa el estado y la iglesia o sea esa mezcla que se había dado desde el origen del estado español se rompe aquí se establecerá ya en 61 la educación laica y la máxima de todas las libertades que es la libertad de cultos se da al triunfo de la guerra civil por los liberales en diciembre de 1860 también se dan cuatro decretos secularización de los cementerios déjenme decirles que a Gómez Farías no dejaron que los sepultaran en un cementerio porque había hecho la reforma de 33 entonces lo sepultaron en su casa ahí en Miscoac en donde ahora está el instituto José María Luis Mora y también se estableció pues por eso se secularizaron los cementerios también se estableció el decreto de días festivos ya las autoridades civiles no podían participar en las ceremonias religiosas como pues autoridades en lo particular cada quien podía hacer pues su vida religiosa pero no oficialmente se secularizaron los hospitales y también las comunidades religiosas sobre todo cuando viene la intervención francesa que se convierten en hospitales para pues todos los heridos frente a la lucha en contra de los franceses el pacto de la intervención se dio en plena guerra civil de reforma aquí hay que pues indicar la importancia que tuvo pues la iglesia en la guerra civil puesto que condenó a la constitución financió la lucha armada y después en la intervención francesa que va a ser negociada en 1859 según consta en los documentos correspondientes desde entonces Santos de Goyado general liberal interceptó el correo de José María Gutiérrez de Estrada el líder del monarquismo en ese momento porque ya había muerto Lucas Salamán además Gutiérrez de Estrada desde 1840 había dicho que la monarquía era la salvación para México y él pues vio a Napoleón le pidió su intervención para establecer el segundo imperio y desde 59 también está la correspondencia del propio Napoleón diciendo que designa a Maximiliano porque acababa de tener lugar la guerra del Piamonte quería destensar sus relaciones con el imperio austriaco ya había conocido a Maximiliano era liberal y además le parecía tener un carácter dúctil por lo que era el indicado para su empresa de ponerle un dique a Estados Unidos en México es una vieja idea de Maurice de Talleyrand este canciller francés que lo mismo estuvo con Napoleón primero que con la monarquía que había dicho que había que detener a Estados Unidos porque si nos iba a amenazar a la hegemonía francesa y pues el lugar para ponerle un retén a Estados Unidos era obviamente México desde septiembre de 59 tenemos la carta donde el señor Andrés Oseguera amigo de Melchor Ocampo confirma que será un Habsburgo y no un Borbón el que venga a gobernar a México y la iglesia presenta a la intervención francesa como la salvadora de la religión católica que supuestamente estaba combatiendo Juárez que también era católico lo que pasa es que no era clerical o sea no estaba de acuerdo con la participación política de la iglesia y pues esto va a ser fundamental la iglesia recibirá con repiques de campana cada triunfo del ejército francés y como pueden ustedes ver aquí está la imagen de la recepción y el TDU en honor de Federico Foray el comandante del ejército francés en la catedral de Puebla después de la toma de Puebla se acuerdan que la célebre batalla del 5 de mayo donde Zaragoza detiene a los franceses los detiene un año pero al año siguiente pues regresan con mucho más tropa y logran avanzar y tomar Puebla hay que señalar que Pelagio Antonio la Bastida y Dávalos fue personalmente a Miramash a entrevistarse con Maximiliano para decirle lo que esperaban de él y en la comisión de ofrecimiento al trono que vemos en la siguiente lámina va a estar el brazo derecho de la Bastida que fue el padre Francisco Javier Miranda ahí pues se dieron cuenta de bueno Miranda si se dio cuenta pero muere poco después de que Maximiliano en su discurso de aceptación del trono dice que acepta para crear instituciones sabiamente liberales esto es textual y lo que pasa es que en la desesperación que tuvieron los monarquistas mexicanos apoyados por la iglesia cuando no pudieron hacer que se estableziera un imperio con un miembro de la casa dinástica española pues se pusieron en manos de Napoleón tercero pero se les olvidó que Napoleón tercero si bien era el árbitro de la política europea de su tiempo que había llevado además a los ejércitos de Francia hasta Indochina se fortaleció en Argelia y quería que la página más gloriosa de su reinado era ponerle un retén a Estados Unidos en México pero repito se les olvidó que eran era liberal era un orgulloso descendiente de los revolucionarios franceses en pocas palabras pusieron a la iglesia en manos de Lutero y cuando pues fue la bastida a ver a Maximiliano pues Maximiliano no le dijo ni que sí ni que no Maximiliano estaba muy influenciado con las ideas de Leopoldo von Stein que muy sabiamente recomendaba a los gobernantes estar por encima de todos los partidos del pueblo que gobernara entonces pues ya tenía el apoyo de la iglesia ya tenía el apoyo de los conservadores lo que quiso hacer desde que tomó posesión fue conquistar a los liberales y que no lo va a poder hacer porque eran republicanos pero bueno el ofrecimiento al trono pues como les decía yo estuvo Francisco Javier Miranda de la lámina anterior y cuando se firmó los tratados de Miramar hay un artículo secreto en donde resulta que Maximiliano se compromete a seguir una política liberal ahí está los artículos secretos del tratado de Miramar en la iglesia estaba pues alarmadísima por las declaraciones de Foray que después de que lo habían recibido bajo palio en la catedral de Puebla cuando vino a México y les voy a pasar la lámina anterior otra vez por favor la del pacto de intervención para hacerles ver las palabras textuales de Foray cuando entra a la ciudad de México dice que Napoleón tercero refiriéndose al emperador vería gustoso que se pudiera proclamar la libertad de cultos gran principio de las sociedades modernas cierro comillas textual entonces con ese antecedente de Foray con lo dicho por Maximiliano en la siguiente lámina al recibir el ofrecimiento del trono de establecer instituciones sabiamente liberales con el artículo secreto en los tratados de Miramar pues evidentemente iba a tener pues un gran desencanto la iglesia católica porque no estaba haciendo lo que ellos esperaban para tranquilizar a la iglesia y no tener un arribo a México pues con una oposición de los que le habían ofrecido el trono decide ir a visitar a Pío IX trono en la siguiente lámina vemos que pues resulta que Napoleón le dice que no vaya ahí está la carta de Napoleón porque si va pues resulta que el Papa lo va a querer comprometer justamente a que siga una política pues de acuerdo a lo que quería el Papa y que pues esto no convenía porque pues no iban a seguir una política de acuerdo a lo que dijera el Papa sin embargo Maximiliano es de las pocos actos independientes que hace decide ir y desde luego el Papa en el sermón le dice le recuerda que como príncipe católico tiene que obedecer a la Santa Madre Iglesia el proyecto de la Iglesia era que se derogaran las leyes de reforma del gobierno juarista que se le devolvieran todos los bienes a la Iglesia y que el regio patronato fuera ejercido por el perdón fuera ejercido si se llegaba a un acuerdo para firmar un concordato como una concesión pero Maximiliano tenía y presentó su propio proyecto de concordato ¿cuál era el proyecto político de Maximiliano? pues lo que quería era ganarse a los liberales les repito ya tenía a los conservadores monarquistas clericales que le habían ofrecido el trono ya tenía a la Iglesia pero le faltaban los liberales y los indígenas por eso también este su suegro Leopoldo de Bélgica le había dicho que los indígenas eran los verdaderos dueños de estas tierras y que entonces debería de gobernar para ellos y por eso es el primer gobernante que traducirá sus decretos al Nahua pero en cuanto a las relaciones con la Iglesia pues van a ser muy tensas desde un principio porque aquí que le sorprende que no use la cruz en su escudo imperial no firma por la gracia de Dios no usa el nombre español de Fernando y todo su gabinete fue de liberales moderados solamente metió a un conservador Velázquez de León es más puso a José Fernando Ramírez que se había rehusado a adornar su casa a la entrada de el propio Maximiliano por sus ideas liberales así es que imagínense ustedes el shock para la Iglesia en ese momento y desde luego pues Maximiliano quería ejercer el patronato y quiso unir la idea de monarquía con la reforma quería que la religión católica fuera la religión oficial pero con libertad de cultos cosa con la que no estaba de acuerdo la Iglesia y ratificó finalmente todas las leyes de reforma de Juárez y consideró que el clero mexicano y esto lo escribió después Carlota en sus correspondencias con Eugenia era un clero que creía que vivía en tiempos de Felipe II que estaba fuera de época aquí 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 les puse textualmente parte de una carta de Maximiliano a Napoleón donde dice que el clero se prepara para combatir y entorpecer mis ideas de progreso y que bueno pues está esperando que llegue el nuncio fue la primera vez que la santa se demandó un nuncio yo tuve después una conversación con Prillone muy interesante y el nuncio Prillone monseñor Prillone me decía a ver doctora usted mismo escribió un libro pues sobre Maximiliano pero entonces vino un nuncio pero como no era un gobierno constitucional entonces pues ese nuncio no vale y yo soy el primer nuncio así es que Prillone quería ser el primer nuncio pero si hubo otro nuncio que fue monseñor Mechlia que va a mandar Pío Nono y Pío Nono pues en estos en este mismo año de 64 que es cuando viene acepta la corona llega a México Maximiliano da dos documentos importantísimos que van a ser imposible que haya un acuerdo entre las ideas liberales de Maximiliano y la iglesia esta encíclica y sílabos que vemos en la siguiente lámina va a condenar expresamente la libertad de cultos los llamados estados laicos y la separación de la iglesia y del estado y en el sílabus errorum que es el listado de los errores de su tiempo pues Pío Nono condena al liberalismo todas las ideas del liberalismo el principio de soberanía de los estados y aquí dice textualmente verdad que esta libertad de conciencia y de cultos que se está manejando como el derecho propio de todo hombre pues es una afirmación temeraria que lo que están predicando es la libertad de la perdición textualmente entonces ustedes comprenderán que después de semejantes documentos pues la posición de Maximiliano y su relación con el nuncio pues fue terrible aquí les pongo el proyecto de concordato de Maximiliano en la siguiente lámina en donde lo que él proponía como concordato para ejercer el patronato que habían ejercido los reyes de España era tolerar todos los cultos que el tesoro público proveería los gastos religiosos por lo que los ministros deberían de impartir gratuitamente los sacramentos que la iglesia cedía todos sus derechos sobre los bienes eclesiásticos que Maximiliano y sus sucesores ejercerían a perpetuidad los mismos derechos que los reyes de España ya se pondrían de acuerdo en qué órdenes religiosas se restablecían que fueros podrían tener los miembros del clero y que se les encomendaría el registro civil pero como funcionarios del orden civil o sea lo mismo que había hecho Valentín Gómez Farías en 1833 y que se secularizarían los cementerios bueno como ustedes se imaginarán pues esto fue un escándalo el nuncio pues dijo que no aceptaba semejante proyecto en la siguiente lámina Carlota escribió a Eugenia que le habían dado ganas de tirar al nuncio por la ventana a Monseñor Pedro Francisco Mechli ¿por qué? por su intransigencia pero pues es que él tenía justamente las órdenes contrarias a lo que quería hacer Maximiliano el nuncio se va y entonces pues Maximiliano da la carta a Escudero donde de hecho ratifica de facto las leyes de reforma que había dado Juárez inclusive se crea la administración para los bienes nacionalizados de la iglesia se secularizan los cementerios etcétera y desde luego pues hay un desconcierto total en los miembros de la iglesia y por otra parte Maximiliano quería hacer una constitución pero he aquí que su patrocinador y jefe porque pues es la verdad Napoleón tercero le dice que de ninguna manera puede hacer un congreso para hacer una constitución que lo que tiene que establecer es una dictadura liberal y entonces en lugar de hacer una constitución pues hace el estatuto provisional del imperio donde la soberanía radica en el soberano y pues en este documento y también dice que hay testimonios de que los dignatarios de la iglesia han lanzado las revoluciones y desplegado aquí está textualmente resistencia obstinada y activa contra los poderes legítimos del estado entonces bueno pues viene la debacle porque pues resulta que a pesar de que Francia manda más y más miembros del ejército pues no se acaba con la resistencia republicana y entonces le piden a Maximiliano que dé la ley le pide Basen entonces era el jefe del ejército francés en la siguiente lámina vemos bueno si ya estamos ya no no movemos en esta lámina vemos que da la famosa ley del 3 de octubre de 1865 decretando la pena de muerte para todos los republicanos con qué argumento pues resulta que Juárez se encontraba en el paso que lleva ahora el nombre de ciudad Juárez y entonces se argumentó que Juárez había abandonado al territorio nacional que por lo tanto la causa de la república ya no existía así es que había que dejar las armas y a todos los que no la dejan pues serían ejecutados y fueron ejecutados muchos generales republicanos pero como no se acabó con la resistencia republicana pues resulta que en 66 ya de hecho desde principios de 66 había anunciado Napoleón que iba a retirar a su ejército ¿por qué? porque se le complicó todo el momento que él había estado esperando para establecer el imperio en México pues se le complicó porque no pudo acabar con la resistencia republicana y había gastado mucho dinero ya tenía una oposición terrible en el congreso de Francia que se oponían a la aventura imperial napoleónica imperialista napoleón tercero y por otra parte prusia estaba tomando mucha fuerza y además ya había terminado la guerra de secesión en eeuu que eeuu mientras estuvo en su guerra de secesión le vendía armas a los franceses y no le vendía a los mexicanos como consta en toda la documentación de matías romero que era el representante del gobierno de juárez en eeuu quejándose de que eeuu violaba la neutralidad que había declarado cuando llegaron las tropas y avanzaron las tropas francesas pero ya libres de su guerra de secesión pues ya no le tenían miedo a napoleón de que fuera a intervenir en sus asuntos internos entonces ya tampoco estaban de acuerdo con que aquí se estableciera un imperio aliado de europa entonces ante todo este panorama pues napoleón decidió retirar su ejército y ante esto maximiliano se quería ir y así se lo dijo a su secretario particular está la correspondencia es más por esa razón los archivos de maximiliano están en viena porque los mandó y mandó otras cosas que por lo que se ve las robaron en el camino porque aparecieron por centroamérica una de su vajilla con sus iniciales y entonces un arquitecto nicaragüense inventó o salvadoreño en este momento ya me confundí si es de nicaragua o es de el salvador inventó que maximiliano no había sido ejecutado y que había muerto allá en el país centroamericano hizo una novela con el nombre de justo armas ya este a los 80 o 90 años esto porque se encontraron unos platos de las iniciales de maximiliano porque en efecto maximiliano se quería regresar a miramar a escribir sus memorias así se lo había dicho a su secretario particular pero pues las cosas se le complicaron porque su hermano Francisco José no quería que regresara para nada porque él tenía simpatía entre los húngaros precisamente por su liberalismo y bueno pues la enfermedad de Carlota que no lo dejó que renunciara y se di que ella iba a convencer a Napoleón de que se dejaran las tropas más tiempo y desde luego no lo convenció porque era una decisión tomada y entonces es cuando vienen sus problemas de delirio de persecución y es la carta que les digo la última que le escribe diciendo que pues su proyecto era magnífico pero que no era México entonces no creo que no se los había dicho a ustedes se lo había comentado a Manuel antes de que empezáramos esta carta de Carlota el hecho es que ante esta situación Maximiliano deja en su gabinete que decidan si se va o no se va y desde luego pues la mayoría vota porque no se vaya porque se quedaban pues sin bandera sin su líder en ese momento entonces pues decide quedarse y entonces claudica de su política liberal y nombra al padre Agustín Fischer de muy discutible conducta dicho entre paréntesis para que era una especie de Rafael Rasputina aquí de Maximiliano entonces le cambió todo el gabinete sacó a todos los liberales y puso a conservadores les ofreció cargos a los oficiales franceses para que no se fueran se revocaron todas las leyes anticlericales y se pensó hacer un sínodo para que el sínodo hiciera el proyecto de concordato pero pues cayó el imperio sin el apoyo a la siguiente el apoyo del ejército francés pues ya no se pudo mantener ¿verdad? aquí está una de las cartas de Napoleón que le dice a Maximiliano ni un escudo ni un hombre más en 66 en agosto y bueno pues los últimos salieron en marzo de 67 y en mayo pues cae el imperio y será ejecutado Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas en junio el 19 de junio de 1867 reflexiones finales pues la caída del segundo imperio debilitó políticamente a la iglesia inclusive algunos obispos escribieron que no querían regresar a sus diócesis porque decían bueno nosotros habíamos presentado a los franceses como los defensores de la religión católica y bueno pues no resultaron tales y entonces ahora qué les vamos a decir a la feligresía y bueno pues evidentemente en este momento pues fue un golpe letal para la fuerza política de la iglesia triunfó la república se suprimió el estado confesional y se estableció el estado laico y la política liberal de Maximiliano vino a darle la razón a los liberales juaristas que finalmente van a consolidar su proyecto de nación muchas gracias por su atención espero no haberme excedido en el tiempo no para nada para nada al contrario has dado una una visión muy amplia desde los orígenes hasta la muerte de Maximiliano y con datos muy muy novedosos hay algunas preguntas todavía podemos tener algunas preguntas como por ejemplo dice Fernando González si bien es cierto que en la corona hay donde imperial no tenía una cruz ¿por qué se decidió poner una piña? bueno esto de la piña pues es un elemento como decía nuestro maestro Edmundo Gorman pues de la invención de América desde las primeras pinturas que se hacen sobre América la piña está ahí como un elemento ¿verdad? de la tierra americana y luego Genaro dice magnánima conferencia presuponencia cambia la percepción de Maximiliano hacia un liberal un tanto desconocido y termina con la leyenda de justo armas felicidades doctora Galeana y entre paréntesis puso no dudo sea de la misma rama genealógico de Galeana pues sí ¿verdad? pues sí no de Hermenegildo que no tuvo descendencia sino de Pablo todavía mi abuelo en honor de Hermenegildo se llamó Hermenegildo Galeana ya pues muchas felicitaciones por ahí dice por ahí doctora una pregunta tengo una duda ¿por qué los conservadores no se dieron cuenta que Maximiliano en su discurso de aceptación del trono de México daba a conocer el establecimiento de un gobierno liberal de nuestro país felicidades por su conferencia? Sí se dieron cuenta y de esto hay un libro que después lo incorpora a Rangois pero yo tengo el original que se publicó en el siglo XIX de Rangois Francisco de Paula Rangois que son apuntes para la historia del imperio mexicano esa obra no se volvió a editar desde el siglo XIX sino que después se unió con una obra de mayor alcance no nada más del periodo del imperio pero Rangois dice que Miranda Francisco Javier Miranda que era el brazo derecho de la bastida sí se dio cuenta pero que como murió ya no tuvo tiempo de difundir a pues a los otros miembros de la iglesia pues su decepción pero además pues que iban a hacer no podían hacer nada ya en ese momento aún cuando y bueno pues sí había habido muchas sorpresas o sea primero que nada el balde de agua fría de que Forey les dijera que se debería de establecer la libertad de cultos cuando justo habían estado en contra de que se estableciera la libertad de cultos luego este discurso de Maximiliano y todos esos hechos que les digo que no usa la cruz en fin que no firma por gracia de Dios todo eso pues les llamó la atención pero no tenía ya no había posibilidad de hacer nada en ese momento claro este Lucía Esquivel bueno felicitaciones por la congencia una pregunta doctora dice respecto de la beneficencia pública ya secularizada durante el segundo imperio se echó mano de la iglesia católica para su administración si él él quería una mezcla es lo que comentaba yo que en algunas cosas quería que la iglesia siguiera apoyando pero bajo la autoridad del imperio bajo la autoridad del estado y creo que es una parte muy interesante una comisión para estudio de las clases menesterosas que justamente a quienes estudiaban pues era a las comunidades indígenas que eran las que estaban sumidas en la miseria y entonces de ahí hizo una serie de reformas legisló muchísimo o sea si ven ustedes es impresionante se la pasó haciendo leyes suspendió el peonaje por ejemplo que los peones acasillados no se quedaran pues como siervos de la gleba cuando había deudas sino que esas deudas no pudieran ser heredadas por sus hijos y que sus hijos no siguieran ahí pues amarrados a la hacienda en donde había la deuda y también pues hubo otras cosas interesantes Carlota creó una casa de maternidad que no se había hecho antes o sea tenían una serie de ideas pues que venían que traían de Europa de ideas de vanguardia que quisieron poner en práctica pero desde luego pues este desencuentro con la iglesia evidentemente debilitó al propio imperio y el que fuera el momento de cohesión de México porque el país no se va a cohesionar cuando la invasión y guerra de conquista territorial de Estados Unidos hay muchos estados que no colaboran ni con un peso ni con un nombre para defender al país de esa invasión porque veían muy lejanos los territorios que estaban allá en el norte pero de esta ocupación pasa como en todas las ocupaciones de los ejércitos extranjeros que violan todos los derechos violables hay que leer las memorias de Eric Eggers pagador del ejército francés que fue después un gran científico danés y estas memorias las tradujo del danés el embajador Walter Astier Burgos y ahí refiere los horrores que hacían los franceses en las poblaciones entonces claro la gente dice bueno a ver nos dijeron que eran los salvadores de la religión y se pelean con los miembros de la jerarquía eclesiástica y luego abusan de todos matan a los que apoyan a los republicanos etcétera entonces empiezan a rechazar al extranjero y a cohesionarse a cohesionarse en torno pues al gobierno republicano que era mexicano y por eso lo siguieron apoyando y la resistencia republicana continuaba y continuaba o sea México fue para Napoleón tercero lo que Waterloo para su tío o lo que Vietnam para Estados Unidos que después de todo el tiempo que estuvieron se tuvieron que ir como vinieron y no lograron su objetivo entonces esto es importante porque ya no podían como dijo Carlota aceptar a un gobernante extranjero en esas condiciones después de cinco años de ocupación oye me dice bueno felicita dice tiene usted redes sociales sería interesante seguirla como no si estoy bueno en Twitter que ahora se llama X pero a mí me gusta más decirle Twitter ahí saco las efemérides todos los días entonces ahí me pueden seguir muy bien bueno pues te queremos dar las gracias Patricia por esta amplísima visión que tienes todos los comentarios son muy favorables quedan por ahí algunas preguntas todavía y por ahí alguien comentó que regrese pronto la doctora a darnos una conferencia pues claro que sí siempre la invitamos con mucho gusto y bueno pues tuviste unos más de cientos casi ciento setenta seguidores lo cual obviamente habla pues de tu forma de exponer tan didáctica y demás respecto a los que preguntaron sobre el libro sí ya ahí aparecen también en el chat la la liga directa del libro de la fascinación del imperio ¿verdad? y ya está subido desde luego así que bueno bueno pues concluimos nos dejas con la idea de seguir leyendo por eso invitamos a nuestros seguidores que lean tu libro que está en línea y bueno pues te esperamos en una próxima conferencia muchas gracias Patricia a nombre del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim pues muchísimas gracias siempre un gusto yo sí me siento en mi casa porque ya tenemos varias décadas Manuel de estar en el centro así es que siempre es un gusto y a todas las personas que nos acompañaron un gran saludo y a ti un abrazo muy fuerte y estamos en comunicación y nos vemos muy pronto claro que sí muchísimas gracias a todos los que nos siguieron nos vemos la semana entrante para con todavía tenemos dos conferencias más sobre el tema así que los esperamos con gran gusto muchas gracias nuevamente Patricia y y y y y y y y y Gracias por ver el video.